¡Suscríbete al canal! ¿Estás diciendo que ahí llevan dos kilos? Dos kilos. Después de un fin de semana bueno, incluso diez. ¿Y cuánto tarda el cacharro sin llegar a Valencia? Cinco horas. Tenemos cinco horas para hacer toda la movida. En medio del mar. ¿Cómo se ha tocado, primo? ¿Qué dices, tronco? Oye, copi, que tengo un temita guapo esta semana. Y nada, pues sí cuento contigo. ¿Qué va, tío? No puedo. No estoy en Madrid. No me jodas, cabrón. A ver, esto es en Ibiza. Estoy trabajando, tío. No me puedo mover. No estarás currando con el hijoputa, ese, ¿no? El hijoputa que sea, poli, tío. Siempre andas con lo mismo, primo. Dinero, dinero y curro, escurro. Pero qué pasa. Le vais a levantar las joyas a una puta vieja. Pero qué vieja, tío. Tú pon el telero mañana. Lo verás. Que me vais a flipar. No, 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 no. Gracias por ver el video.